Se dice de Cris Se dice que sos chorra Que tenés un rolex nuevo Que afanaste a todo un pueblo En el nombre de Perón Que nombraste un gabinete De malandras, quineristas, delincuentes Carteristas, usurero y saqueador Pancaste a Luis, a Julio y a Goyán Todo el gabinete procesado está Ahora viajás Y cómo vendís Se fijan si vas Si sos pobre O fingís Y se dicen Otras cosas que a la gente le interesa Muchos te quieren ver presa Te afanaste de un país Yo sé que muchos te desean En la celda que te pudras en la cárcel Por el robo en Acampón Y más de uno tiene ganas Me imagino junto a todos tus amigos Para que no vean el sol Si recasos Robandonos La fianza que Héctor pagó Pero mentir Eso sabes ¿Quién te creyó? Pues solo el juez Van a decir y van a hablar Y denunciar Y esa maldad Néstor te dio Y ocultas Y ocultas más Cris ¿Dónde guardas la taraca? Si rica sos Si rica sos Robandonos Rápida voz Para mentir Irán por él Irán por vos También dirán Máximo y Flor Son los cachorros Que dejaste de regalo Este país Hijos de Cris Hijos de Cris